Queremos informar a la población potosina dentro del trabajo de las comisiones que se está realizando. Queremos decir que la Comisión de Desarrollo Humano que tiene que ver con salud ya han retornado. Estaba la señora Delicada de Salud, doña Susana, ya está coordinando con la señora Victorina. El día de hoy han realizado varias inspecciones de viso a los centros de salud, al cementerio. De igual manera, la Comisión de Desarrollo Productivo Agua y Límites, también hemos realizado ya una coordinación con los dirigentes para poder coordinar el desarrollo productivo, por ejemplo, a partir de los diferentes mercados, para ver algunas alternativas que pueda también concentrar a los comerciantes en cada mercado. Creemos que es importante implementar una educación para que la gente no salga a vender al paso. Por otra parte, también tenemos la Comisión Técnica, en este caso que está presidida por la señora Basilia Pacani, quien ya ha retornado, a pesar de que ha sufrido un accidente, ya ha retornado al Consejo Municipal. Y en coordinación con el concejal Tito Charles Conde, ya se ha realizado inclusive una inspección de viso a las lagunas de Jaricari, San Wilfonso, San Sebastián, para que también puedan ver la racionalización del líquido como es el agua, para evitar si hubiera una posible sequía para tomar algún plan de contingencias. En ese antecedente también se va a convocar a una socialización de este plan de contingencias y de esta manera también dar a conocer qué alternativas se pueden asumir para la provisión del agua que es tan importante en esta pandemia del COVID-19.